Un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 51 de la carretera Durango-Parral dejó como consecuencia lesiones en tres personas, algunas de ellas de gravedad. Este percance ocurrió cuando el conductor de la camioneta Ram 1500 hizo un viraje repentino para ingresar al albergue de jornaleros agrícolas, sin embargo, sin la precaución debida e incluso, según testigos, sin encender la luz direccional. Eso provocó que la Ford F-150 de color blanco, que transitaba en una dirección contraria a la que quedó tras el percance, le impactara de lleno justo al centro de la carrocería, provocando que todos los ocupantes de la primera unidad fueran fuertemente sacudidos en el interior del vehículo, que terminó bajo el terraplén de la carretera. De acuerdo al primer conteo emitido por las autoridades, fueron en total nueve las personas lesionadas que fueron trasladadas a recibir atención médica a distintos hospitales de la región, tres de ellos, los de más gravedad, a centros médicos ubicados en la capital del estado, donde se les reportó al mediodía estables. Cabe señalar que este entronque en el que ocurrió el accidente ha sido escenario de varios percances en los últimos años, algunos incluso con víctimas fatales, ante lo cual los ciudadanos de esta zona del estado han solicitado mayores señalamientos o mecanismos que permitan reducir esta incidentalidad.